A ver, Adrián Mene, que es un chivo a favor de su tío. Elegía a tu tío. Ni más ni menos que la realidad. ¿Qué decía tu tío de Buenadío? No, no sé lo que decía. A ver, adjudicá. Pónganlo ahí. ¿Ajudicá? No, no, a ver. ¿Sabés las cosas que eso no lo sabés? La verdad es justo. Buenas noches, Diego. ¿Cómo le va? Ay, qué fuerte. Al fin nos vieron. No, a ver, decir que un juez responde a tal o cual gobierno, se designó en la época determinada donde se lo designó. Como así, después tiene jueces que se designaron en la época de la rúa, en la época de Néstor Kirchner, de Cristina. No puede, porque si haya designado un juez en determinado momento histórico, no lo podés, digamos, tildar de que forma parte de ese gobierno o que afina ese gobierno. Ahora bien, primero las condolencias a la familia, creo que toda y una pronta resignación. Segundo, a ver, vos lo dijiste al principio, del lado de que te paras y te paras de un lado, del otro lado del mostrador, todo lo que se hizo, unos van a pensar que estuvo bien, todo lo que se hizo estuvo mal, van a pensar otros. Creo que acá hay fallos que uno no puede aplaudir y otros fallos que seguramente muchos no estaremos de acuerdo con eso, pero son fallos de la justicia. Y hay que respetarlos como tal. Y hay que esperar que las instancias superiores determinen lo que falló en la primera instancia. Ahora, lo que sí queda claro, y esto ya creo que excede a Bonadio y a todos los jueces, en algún momento hay que terminar con la politización de la justicia. O la judicialización de la política. Porque no puede ser, y esto es común, que en todos los gobiernos miles de denuncias, 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 denuncias. Creo que acá en algún momento, porque está bien aquellas denuncias con un fundamento sólido, con un fundamento, con un sustento probatorio, pero también acá en nuestro país hay un festival de la denuncia que demora absolutamente todo. Pero Adrián, 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 los jueces no se politizan. También digamos que hay un festival de corrupción, ¿no? No, a ver. La culpa no tiene los jueces, digamos. ¿Cómo decís eso? Por favor. Acá nadie es corrupto, empezando por los políticos. Arranjemos por ahí. La culpa no es el árbitro, la culpa es el que hace el penal. Yo lo que creo es... Es como River, que duran todos los penales. No se puede. Si hay alguna denuncia, todo tiene que ser en su justa medida y en su equilibrio, porque acá en la Argentina nos vamos de una punta para la otra. Ramal, 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 Ramal. 23 años, Ramal, 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 Ramal. Y eso es lo que dice Ramal, Adrián. Esperá, en la noche... Esperá, aguantame que ahora vuelvo. En la noche de Ramal, yo te digo, Ramal va a empezar en una y media a querer hablar de Kicillof. Mal, pensé. No, está tranquilo Ramal hoy. Muy tranquilo, ya va a llegar. Va a haber informes. No le des ideas. No, pero... Informe deuda. Lo único que te digo sobre este tema, Fabián, es lo siguiente. Primero, no sé cómo se pueden sorprender de la politización de la justicia si los jueces no son electos en forma independiente de los otros poderes del Estado. Los jueces son electos a partir de algún tipo de acuerdo en el Senado y en el Poder Ejecutivo. No, ¿sabés lo que sorprende a los políticos de los jueces? Es que los nombras vos o los nombro yo y después se nos ponen en contra. Eso es lo que le molesta a los políticos. Pero ahí tenemos que ver otra cosa también. La politización de la justicia para los políticos para que los jueces se les den vuelta. Con Bonadio hay una cuestión que... Ahí tenemos que ver otra cosa. Acá se habló de vasos comunicantes. Los vasos son comunicantes y también son cambiantes. Exacto. Porque acá se habló de grieta. En otra época no había la grieta. Bonadio fue nombrado por Menem y por Korach en la época que el matrimonio Kirchner gobernaba Santa Cruz. Junto con los menores. Vieron amigos. Junto con los menores. Pero los Kirchner no participaban. No había grieta. Ahora, en el fondo de la cuestión, en el fondo de la cuestión, cuando uno ve toda esta discusión, si alguien desde fuera de la Argentina escuchara todo este debate, ¿qué escucha? Servilletas, bolilleros, connivencia entre camarillas judiciales, políticas y servicios de inteligencia. Es el retrato de la degradación de un Estado de sus poderes políticos. Y cuando corres esa hojarasca, tenés el contenido de esa degradación, que son, finalmente, las causas que estamos discutiendo acá. Y toda la clase empresarial, toda la clase empresarial envuelta en negociados de la obra pública, la masacre de 11. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Siento la necesidad de tomarme 30 segundos y aquellos que hemos levantado la bandera de Néstor y de Cristina, del kirchnerismo y demás, y que hemos sufrido el ataque permanente de Claudio Bonadio con diferentes causas. ¿Vos sufriste? No, los kirchneristas, el kirchnerismo en general, con todo lo que ha sido la bolilla tan afortunada. Yo siempre me hubiese gustado de invitarlo al bingo, a Bonadio, porque con la suerte que tenían las bolillas, hubiésemos sacado solamente el pozo más grande. Pero independientemente de esto, nadie debe alegrarse de la muerte de nadie. Por eso, desde aquí, las condolencias a la familia. Es más, me parece demasiado pronto para hablar de lo que fue Bonadio en el día que falleció. Tenés razón, es verdad lo que decís. Pero lo que pasa es que se politizó tanto todo el día que son las sorpresas. Quintanegra, Luto y recién en la semana próxima analizará a Bonadio. Dado que se analiza cómo queda Cristina y Bonadio, quiero recordarle que Bonadio también fue el que mató por la espalda a dos asesinos con seis tiros ya muertos y caídos en la espalda. Fue, entre otras cuestiones, el que dice, según para administrar la justicia tiene que tener independencia e imparcialidad, que no tenía imparcialidad. Fue el que manejó el tema de las absoluciones y devoluciones de favores en la causa PAMI. Apartado por el cajoneo de la causa AMIA, ya que cinco años sin mover el expediente. Fue además el que dilató una causa por contagio masivo, más de 1.200 pacientes de virus de HIV y hepatitis. De sumo, segundo juez más denunciado de los jueces de Charvide. Entre las denuncias, denuncias de violación de deberes de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, privación legal de la libertad, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, prevaricato, mal desempeño en la causa original. Bueno, digo, tiene una lista enorme. Eso fue Claudio Bonadio también. No solamente el homenaje que hoy se le intenta retirar de algunos altahuetes. No, hay de todo. Pero esto fue realidad también. En el informe de Intratables que mostramos al principio aparecía Jorge Lanata con una lista mostrando a los jueces de la servilleta. Bonadio. Recuerdo un intercambio que tuve con Jorge Lanata cuando estalla todo el escándalo de los cuadernos donde yo le digo ¿es el juez ideal para que le caiga una oportunidad histórica de investigar la corrupción de fondo en la Argentina? Y Jorge me dijo son los jueces que tenemos. Son los que tenemos. Es lo que hay. ¿Y qué hacemos? Cerramos tribunales. No, bueno, quiero terminar la idea. Quiero terminar la idea. Cerremos, a ver si molestamos a alguien. No puedo terminar la idea. Yo creo que Bonadio fue un juez como todos que dependía de la política y se acomodaba a la política hasta la tragedia de Once. Ahí hubo un quiebre en él. No puedo contar la anécdota porque es tan larga. Quiebre en él y en su carrera judicial y dejó de comprender lo que los jueces en la Argentina comprenden, digamos, son cómplices, que es la relación entre la política, la justicia y los empresarios. Y apuntó esa causa emblemática no solo hacia el maquinista, sino hacia los funcionarios de turno, de ese poder de turno que tenían mucho poder y los empresarios que se habían... Tenía el viento a favor. Perdón, los empresarios que se habían... Tenía el viento a favor. que habían beneficiado de los subsidios. Eso fue 2012, 2013. No tenía todo el... Sí, tenía el viento a favor. Después... Cristina acababa de sacar el 54% hacía cinco meses. Eso me parece que fue una gran contribución cívica. 11. ¿Por qué? Porque 11 en realidad es una previa de lo que terminó siendo cuadernos. Sí, pero ahí... Lo que pasa es que es una tragedia. 11 sabemos el final del cuento, pero la previa de 11. Ahí es más fácil estar de acuerdo, pero ahí nos da una gran contribución cívica de Bonadio que es, muchachos, la corrupción mata. Ese es el gran mensaje. Pero, ¿sabes? Ahora, perdón, perdón. Y sigo con esta y después hablan ustedes porque yo los escucho con mucha paciencia y los voy a seguir escuchando con mucha paciencia. La segunda contribución cívica es la corrupción del criminalismo. No por Cristina, no por los funcionarios, no por los empresarios, sino porque ahora es mucho más difícil afanar con la obra pública y con los hoteles. Está bien, pero... Declarar en ocho causas en el medio. Aguántenme que tengo... Espérame un segundo. Está Luis Moreno, Luis Moronocampo en Skype. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Fabián Domán te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estoy en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Ah, más temprano. Es una esplenda. Tenés muchas horas menos. Luis, tu primera reflexión sobre la muerte de Claudio Bonadio. Bueno, yo no creo que está bien hablar de gente que está muerta. Me parece que hablar mal de gente muerta es muy desagradable. Me parece que el tema central en la Argentina es que justo en la época de Menem se nombraron jueces para proteger a los políticos. Y Bonadio era uno de ellos. Bonadio venía de la política. Bonadio era el segundo de Corach. Era miembro del gobierno. Y a partir de este momento la Argentina dejó de tener jueces independientes en el foro federal. Y eso es una cosa que estamos pagando penosamente. Pero me parece que más que el nombre de los jueces o cada juez hay un problema central que en la Argentina la política no quiere que la investiguen y entonces hace que los jueces que no se nombren sean jueces que son de la política. No son jueces. Y ese es el problema que tenemos central. Me parece que es un problema que no solamente Menem lo nombró. Menem lo nombró para proteger a sus investigaciones. En realidad yo me estoy culpable porque nosotros yo era fiscal en aquella época e investigábamos la corrupción y Menem nombró jueces para proteger la corrupción. Y lo que pasó fue después empezó a usar jueces para atacar. Cavallo justamente que era miembro del gobierno de Menem fue víctima del gobierno de Menem por esos jueces. Por eso Cavallo denunció a los jueces de la servilleta. Y lo que fue increíble es que los propios jueces designados por Menem lo atacaron a él también. Eso se lo avisó Arlanian. Renunció como ministro de justicia de Menem diciéndole los primeros que le van a dar una buñonada trapera son los jueces amigos. Y evidentemente pasó eso. A Menem lo puso preso un juez de los nombrados por Menem para cuidarlo. Y luego el drama es que De la Rúa no lo desmontó. De la Rúa lo mantuvo, lo consolidó al sistema y en la época de los que irnos tampoco se lo cambió. Entonces tenemos un problema estructural y la Argentina consolidó un sistema de jueces federales que están básicamente para proteger a los políticos de turno. Luis, vos crees, yo te vi y después te voy a preguntar tenés una participación muy importante en el documental de Netflix sobre Nisman y decís cosas muy interesantes inclusive cosas que tienen valor hoy ¿no? El gobierno, Belis, es muy fuerte lo que contás. Te pregunto, vos creías, pensabas que con la llegada del kirchnerismo y con la llegada después del macrismo ¿este sistema perverso de política y justicia federal se iba a poder arreglar? No. Yo creo que es una cuestión justamente el kirchnerismo es una cosa importante que cambió la corte suprema de Menem. Eso fue muy importante y cuando Belis como ministro de justicia se quiso meter con los jueces federales y con la gente de inteligencia con este uso ahí se terminó. Menem por un mes parecía que todo iba bien el presidente Kirchner anunció con bombos y platillos la reforma del sistema de investigaciones y la reforma de la justicia y al mes siguiente Belis fue obligado a renunciar y tuvo que citarse del país. Por eso a mí me parece interesante que Fernández que en aquella época justamente en el documental de Nisman muestran que Fernández le pide la renuncia. Él lo cuenta el mismo Alberto lo cuenta. Sí, por eso pero me parece interesante que ahora Belis vuelve a la justicia vuelve a la Argentina vuelve a tener una función pública importante eso me parece súper interesante súper inesperado para mí pero súper interesante. ¿Es un gesto positivo para vos ese? Bueno yo sé que Belis fue una persona que se jugó su carrera perdió y padeció mucho por eso porque yo sé yo lo ayudé afuera yo lo ayudé a Belis a conseguir trabajo afuera ¿Pero Belis se va al vida ahora? Perdón No, no, no esperemos vos no ponés el presidente del BID es más complicado el tema Vamos a aclarar los puntos cuando Belis se fue se fue sin nada ¿ok? Belis tuvo que ir a la Argentina porque si no sentía que lo podían poner preso Lo eligieron a este uso El kirchnerismo Pero ser funcionario no implica que seas un corrupto Bueno, perdóneme ¿Puedo aparecer en los hechos? ¿Podemos discutir los hechos un poquito? Entonces Belis se fue no tenía nada y yo lo ayudé a conseguir un trabajo de consultor en una compañía privada Luego el tipo es muy inteligente y fue contratado por el banco por el BID no fue presidente del BID tuvo un cargo importante en el BID y estuvo en los últimos años en la Argentina por el BID Entonces Belis tuvo una carrera internacional luego en el banco de intercambio entre los americanos A ver, Seferino Doctor Moreno Campos volviendo al tema Bonadio y los jueces federales usted dice muy bien que los jueces federales han sido nombrados por los políticos para protegerse a sí mismos Eso es cierto Ahora, en el caso de Bonadio fíjese que Perdón Perdón, pero es inestable Perdón, sí Pero en el caso de Bonadio es una excepción raramente porque fíjese primero en la tragedia de once apunta contra los funcionarios de turno de un gobierno que era fuerte y después con respecto a Otesur Los Aus en los hoteles de Cristina también apunta contra Cristina ¿Qué pasó según usted en Bonadio? ¿Por qué cambió? No, no yo nunca voy a hablar mal de una persona que acaba de morir me parece que es un mal gusto imperdonable entonces yo no voy a hablar mal de personas yo dije las cosas que dije de Bonadio y lo pueden registrar justamente pueden buscar archivos y yo dije muchas cosas de Bonadio hoy no lo voy a hacer una persona que acaba de morir vamos a respetar su muerte me parece claro que justamente los jueces federales que nombró Menem ¿Por qué lo pusieron preso a Menem mismo? Bueno, porque cuando cambia como me dijo uno de ellos una vez si cambia la política nosotros nos ajustamos porque justamente se visualizan ellos mismos como miembros de la política y hacen cosas por razones políticas entonces bueno él puede hacer casos que a usted le guste pero justamente el tema es que un juez no hace cosas para ser popular un juez hace casos para proteger a la gente hace justicia trata de hacer justicia a ver Pablo Pablo después doctor por su experiencia ¿cómo podríamos hacer para que blindemos a los jueces? porque por ejemplo en el año 2010 la diputada Conti decía que el doctor Bonadio era el ejemplo de juez independiente cuando comenzó la investigación por corrupción a los Kirchner pasó a ser de lo peor un enemigo de cuarta ¿cómo hacemos para que los jueces no tengan que estar entre los amores y los odios circunstanciales de los políticos argentinos? cito este ejemplo y habrá del gobierno anterior y habrá miles a futuro si tenemos este sistema bueno primer punto es los políticos tienen que no cometer actos de corrupción claro claro lo digo yo si los políticos están metidos si la corrupción es normal en la política y bueno no esperen que los jueces no resuelvan el problema o no esperen que haya jueces porque la corrupción es estructural claro ese es un problema central que tenemos en Argentina no es un problema de los jueces es un problema que la política argentina y justamente la causa de obras públicas muestra los empresarios de la Argentina están acostumbrados a hacer negocios de forma ilegal y eso nos perjudica a todos entonces por eso el tema de los jueces no independientes no es un tema moral o legal es un tema estructural económico que hace a la falta de desarrollo de la Argentina eso me parece parte de la falta de confianza del mundo tiene que ver con eso también sí, Cata además bueno ¿quién me partió en la Argentina? ¿quién me partió en la Argentina? ¿quién me partió en la Argentina? perdón Luis por eso después los bonos de la deuda tienen que ser la ley Nueva York claro porque el que nos presta no confía en la justicia argentina y quiere la justicia americana por supuesto si la justicia argentina fuera independiente los bonos no serían la ley Nueva York pero bueno yo repito el tema la justicia independiente requiere un poder ejecutivo limpio un poder ejecutivo que no y un congreso y una clase política y una clase económica y otra que no hagan ilegales todo el tiempo Cata es como justamente y para mostrarle la evolución en la época militar era una política de estado secuestrar torturar y matar no era posible tener jueces independientes en ese momento porque la política era esa eso en la Argentina cambió y no solamente porque si hubo juicios pero cambió la política en la política argentina a partir del 83 no hay más torturas después de los homicidios y eso no es un problema de jueces es un problema de los políticos la Argentina es lo mismo el desafío siguiente y es lo que yo sentí cuando yo era fiscal cuando terminaron los juicios de la Junta en los juicios a Suárez Meis en aquella época hubo los indultos yo sentí había que quedarse en hacer justicia por corrupción pero la verdad es que la justicia no se resuelve por corrupción no se resuelve por los jueces no pueden resolver los temas de corrupción hace falta que sea la política que se tome en serio la historia y que haga un sistema diferente doctor Moreno Campo más allá de esto que usted dice que es clave que es que no haya corrupción en la política que primero y principal lo dejamos de lado es lo más importante ahora y sacando también el nombre de Bonadio en específico concretamente porque hay muchos jueces como Bonadio y por lo menos yo considero que es más un sistema que no funciona porque de hecho también han habido jueces como Jarvide yo le pregunto a usted por cómo se cambian las condiciones estructurales de que salgan jueces como concepto o Jarvide como concepto Claudio Bonadio sacando a la política y a la justicia cuál es el rol que le cabe a la sociedad cuál es el rol que le cabe a los medios cómo nos cabe un rol de construir una justicia entre todos cómo se sale de esto porque y qué puede pasar si no cambia nada en esta justicia que hasta ahora no ha cambiado porque sean o Jarvide Bonadio todos sabíamos quiénes eran todos los cuestionábamos el poder judicial tiene una imagen negativa de más del 80% y sin embargo estos jueces han sobrevivido a todos los gobiernos cuál es la pregunta de todo esto a mí me parece que no se discutió en la campaña pero me parece que el nombramiento de Gustavo Vélez en el gobierno para mí es una noticia increíblemente esclavadora y Daniel Rasecas como candidato a procurador general también es esperanzadora Rasecas no es lo mismo entonces me parece que hay gente que es distinta lo que pasa es que yo creo que esa gente que es distinta solamente va a poder hacer un cambio si la política cambia por eso la política y los empresarios tienen que cambiar no solamente los jueces ¿y la sociedad civil? también y la sociedad civil también la mayoría de la gente no está metida en decisiones de grandes situaciones ¿no cree que estamos anestesiados ante una justicia que no funciona? bueno eso sí pero la gente el tema de la corrupción lo mantiene en su agenda de hace 20 años de la época de Menem el tema de corrupción está en la agenda pública argentina hay mucha demanda de solución no hubo mucha oferta por ahora veremos de pronto Alberto Fernández que Alberto Fernández conoce la parte institucional bueno a eso iba a eso iba Moreno Campo buenas noches Ernestina Pais ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo andás? la pregunta es la siguiente justamente parte de la reforma judicial que plantea Alberto Fernández incluye quizás el eje sobre el cual se basó mucha de la acusación del macrismo contra el kirchnerismo que es la ley del arrepentido ¿qué opina usted sobre la ley del arrepentido o su derogación? no, la verdad no sé no conozco detalles yo no estoy en Argentina hace 20 años yo la verdad que sigo evadiendo la respuesta no, no saben la respuesta yo creo que tienen que preguntarle a Belis o a la gente del gobierno que maneje ese tema la ministra de justicia pregúntenle de ellos como ley pero como ley ¿usted apoya una ley del arrepentido como se implementa en Argentina? sin arrepentimiento básicamente en Estados Unidos el 95% de los casos el 95% de los casos se resuelven por acuerdos entre el fiscal y los acusados ok entonces la gente obtiene lo vean en las películas eso ¿no? eso es normal 95% de los casos la gente obtiene reducciones de P denunciando o informando Luis muchísimas gracias un abrazo enorme gracias por hablar con nosotros sé que no es habitual así que gracias Luis abrazo enorme hasta luego Luis Moreno Campo bueno 22 y 47 noche fuerte la previsión Ernestina quiere una ley del arrepentido donde el arrepentido se arrepiente sí pero lo dijo se inque de rodillas y vaya y diga lo dijo puño de la corona no tiene que dar información sabía